Alguien me pidió en una pequeña consulta, me dice, necesito que me dediquen tiempo y mi novio no puede por su horario. Aquí voy a poner los audios de lo que fui desarrollando mientras le conversaba y al final les voy a contar un poquito el texto que terminamos escribiendo porque creo que esto le puede servir a muchas personas, muchas, muchas personas. Vamos, quizás no es el trabajo, lo que pasa es que las personas damos amor de diferentes formas. Esto va a poner unos ejemplos, lo que pasa es que todos estamos diseñados distintos para algo distinto, eso nunca va a cambiar. Tipos de amor, por ejemplo, es que estás hablando de pasar tiempos juntos. El pasar tiempos juntos está dentro de los amores emocionales. Estas son formas de decirlo, las palabras pueden cambiar y todo, pero no son formas de explicar. Los amores emocionales son los de la goma y pegamento, estar juntos. Ahora, ¿qué pasa? Algunas personas tienen ese tipo de amor, pero otras personas no tienen ese tipo de amor. Tienen otros tipos de amor. Te voy a poner un ejemplo, dos ejemplos. Uno, que es el amor a través del trabajo, o sea, personas que trabajan para la gente que aman. No necesariamente es que pasan tiempo con estas personas, sino que trabajan para que esas personas estén bien. Un ejemplo de eso es como un papá o una mamá que trabaja para que sus hijos estén bien, pero no los puede ver mucho. O no necesariamente tiene que pasar tiempo con sus hijos porque no es ese tipo de amor el que esa persona tiene, sino más bien es que trabaja para tener los recursos para que sus hijos crezcan y tengan todo. Por ejemplo, ese puede ser el tipo de amor que tiene tu pareja. O el amor a través del éxito material, que son similares, pero el éxito material es la materia valida la vida. Yo trabajo para pagar todas las cosas materiales, porque la materia valida la vida. Yo sé que entonces tú vas a sobrevivir. Eso significa yo te amo, pero no significa que tengo que pasar tiempo contigo porque quizás yo no tenga ese amor melcochoso o amor emocional. En un ejemplo práctico, yo soy de amor melcochoso, amor emocional, amor melcochoso. Yo quiero estar pegadito a mi pareja. Entonces, mi pareja, ella es diferente. Ella es literalmente, y este es otro tipo de amor loquísimo. O sea, no es yo te amo o yo me amo, es yo amo. Yo soy de yo me amo y yo te amo. Yo me amo y yo te amo, melcocha. Y ella ama, así en grande, abierto. Amor universal, amor a la humanidad. Entonces, yo quiero estar en melcocha con ella y ella no necesita tanta melcocha. Y ya yo aprendí de que yo no necesito estar pegado, pero me costó años, años, años. Yo fui diéndome cuenta en la práctica que yo no necesito estar pegado a ella. O sea, cuando estamos juntos, es la cosa más deliciosa del mundo. Pero cuando no estamos juntos, yo tengo tiempo para mí. Entonces, yo aprendí a ir a amarme yo. Entonces, uso una parte de mi tiempo para amarme yo y amarlos a ustedes. O sea, a ti, en talleres, en libros, todo esto que hago en la vida profesional que realizo mi misión. Eso es amarlos a ustedes. Entonces, tiempo para amarme yo, me voy a viajar, me meto a un spa, hago lo que me dé la gana conmigo mismo. Y tengo un tiempo para ella y yo, que es la melcocha que también me gusta la vida. Y esos son mis tres amores. Es pasar tiempo conmigo viajando el mundo, para adentro o para afuera. Es amarlos a ustedes con mi misión y lo que hago. Y amarla a ella en la melcocha en los momentos que tenemos juntos. Y yo he tenido que aprender eso a los golpes. Entonces, aquí la muchacha escuchó mis audios y me dijo, me cuesta mucho comprender ese tipo de amor. Entonces, me cuesta, costo, precio. ¿Cuánto tienes que pagar para comprenderlo y vivir mejor? ¿Qué tienes que pagar? El ejemplo práctico de esto es cuando vas a una tienda de ropa y ves una blusa, lo que sea, que te gusta. Si tú agarras esa blusa y sales de la tienda sin pagarlo, te van a corretear y te va a llevar a presa. ¿Ves? Entonces, para poder beneficiarte de algo, tienes que pagarlo para que sea tuyo. Tienes que llegar a la caja y decir, ¿cuánto cuesta la blusa? ¿Cuánto cuesta? Te dicen 20 dólares, tú pagas los 20 dólares y ya la blusa es tuya y puedes usarla para lo que tú quieras y ya te beneficias de esa blusa. Entonces, que tú puedas beneficiarte de ese tipo de amor. Del tipo de amor que él tenga, porque no sé cuál es el que tiene porque no lo conozco, pero el tipo de amor que él tenga, tienes que llegar a la caja y preguntar cuánto cuesta y pagar ese precio. Uno, te vas a liberar tú, o sea, no te vas a llevar a presa. Vas a estar libre. Y dos, vas a poder aprovechar ese tipo de amor. Entonces, la tarea quizás es cuánto cuesta, averiguar cuánto, hacer lo que tienes que hacer para poder liberarte de eso. No ir presa, no estar presa. Ahorita estás presa de un tipo de amor. ¿Ves? No estás liberada. Estás presa de algo, de un tipo de amor específico que tú quieres. Y número dos, aprovechar ese otro tipo de amor que sí te quieren dar, por naturaleza. Y no estoy diciendo que te tienes que quedar con el oyster. No estoy diciendo eso para nada. Esto es algo más profundo que eso. O sea, cuando tú sales esa herida y tú pagues ese precio, para tú poder liberarte de eso, entonces, pues, vas a poder realmente definir si vas a atacar con él o lo quieres atacar con él. Pero de verdad, no basado en tu herida, sino basado en tu realidad. ¿Se entiende? Entonces, después de esto me dice que tiene la cabeza grande con esta situación. Y me parece, por lo que puedo ver, que la cabeza la tiene grande porque está dejando que la vida o que otra persona, en este caso él, el novio, lo resuelva. Bueno, está esperando que el novio o se vaya o que el novio lo haga como ella quiere. Y dejando esa situación a la deriva es lo que tiene su cabeza grande. Pero en realidad, hay tres posibilidades. Número uno, dejar que él lo resuelva, el novio lo resuelva, y todo va a seguir igual y la cabeza va a seguir grande. Número dos, ella irse y buscar y encontrar lo que está buscando en otro lado. O número tres, ella quedarse, y así como hablé en los audios, precio. Pagar lo que cueste para ella liberarse de esta situación. Y cuando se libere de esa situación, entonces va a ver si ella realmente quiere estar con él. Lo dejo hasta aquí. Cada persona creo que va a poder definir sus propias respuestas. Las respuestas son diferentes para cada quien. Por favor, no tienes que llevarte esta como un hecho, sino mira qué es lo que de aquí hace clic para ti. Guapa.